¡Hey chicos! Hola acá están, en esta ocasión vamos a hacer una revisión rápida de los desafíos del día 2 de lo que sería nuestro super evento de encuentro con las flores de viento. La cosa es relativamente sencilla, aunque bueno, ya se ha reportado que las personas que juegan en celular en el de los globos tienen algún tipo de problema. En este caso no lo siento tan complicado porque realmente podemos spamear y eso pues pienso yo que es una ventaja. Pero bueno, ya saben, antes de comenzar no olviden mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la cámara y seguirme en Instagram, un anzal Discord y comenzamos. Nuestra meta en esta ocasión son 3000 puntos, si es que no me estoy inventando números, vamos a checarlos de una vez acá en espiral de viento, son 3200 puntos, ok. La cosa va a ser sencilla porque nos ponen justamente en el centro de esta parte, simplemente ya saben. Algunos dicen que Ganju les ayuda bastante al momento de estar jugando, pero pues bueno, ya saben, no todo mundo tiene a Ganju o cosas así por el estilo, entonces vamos a llevarnos a la poderosísima Ambercita. En este caso, la localización es sencilla y como les menciono, vamos a poder de cierta manera spamear y esto es algo que, bueno, pienso yo es un alivio. Yo como fue, me saqué como 4000 y cacho puntos, cosa que no es nada del otro mundo. No sé cuál sea el máximo, eso sería interesante checarlo. Pero bueno, la primera parte es donde más nos tenemos que atascar directamente de globos. ¿Por qué razón? Por el simple y ya no hecho de que aquí vamos a poder acumular muchísimas, muchísimas seguidillas de globos y entonces la cosa puede pintarnos de cierta manera vente bien porque todos están estáticos todavía. Recordemos que entre más rápido avancemos, esta cosa se va a poner cada vez más complicada y bueno, ahí sí ya va a ser el problemilla. Pero como pueden ver, en la primera ronda estamos sacando una seguidilla de casi 30 puntos y aparte, como pueden ver, el multiplicador ya está casi en 2000. Para contar prácticamente los 3200 que nos está pidiendo, es, pienso yo, un muy buen número. En este caso, por ejemplo, hay que centrarnos en los que van a estallar para tratar de destruir los más seguidos. Pero la seguidilla todavía en estas alturas es conseguible, al menos a mi punto de vista hasta que ya la siguiente ronda comiencen a avanzar súper, súper, ultra rápido. Pero prácticamente hemos hecho ya el 50% del desafío, cosa que es muy, muy, muy alegrante, al menos a mi punto de vista. Aquí ya se perdió la seguidilla, lástima, es un, es una pena. Pero la localización es importante, no se muevan del centro, así como en el anterior que había que ponernos en una esquinita. Bueno, aquí no, yo no se los recomiendo y nunca, nunca, nunca hagan el tiro cargado porque eso realmente quita bastante tiempo y en este caso, bueno, eso es lo que no queremos. Como pueden ver, esto se va consiguiendo prácticamente rápido. Creo que esta, esta vez no se me movieron tanto. La primera vez que lo hice se me movían como locos, pero bueno, eso puede ser cosa de percepción. Aquí como pueden ver, o sea, podemos aumentar nuestras rachas sin muchos problemas. Si tienen problemas, pues spamen un poco el tiro, o sea, pueden tirarlo bastantes veces seguidas para tratar de conseguir, bueno, la mayor cantidad de puntos. Este ya es la, digamos que el acabo, es lo último y es donde tenemos que terminar de juntar los puntos. Pero por suerte hay varios de estos naranjas que es lo que nos van a estar sumando buena, buena, buena cantidad de puntos. Entonces no hay tanto de qué preocuparse, al menos eso quiero llegar a pensar. Ya tenemos prácticamente el logro de puntos, como pueden ver, no está tan complicado y se puede hacer. Nada más tengan en cuenta que, bueno, pueden spamear, o sea, pueden estar spameando el tiro si es que no le están dando, si es que no le están atinando X, Y, Z, como ustedes lo vean, nada más nos quedamos aquí spameando el tiro. Y hay varias zonas donde podemos estratégicamente colocarnos. Entonces ya nada más hay que dejar que acabe este desafío. Quedan dos segundos, entonces no hay problema. También lo pueden quitar, o sea, ustedes si le ponen pausa, bueno, no se salen directamente. Pueden hacer otros 20 mil cosas más. Eso es lo bueno. Bueno, aunque como les mencionaba, dicen, dicen, decían en los comentarios la vez pasada que Ganju les va a ayudar muchísimo aquí. Si es que la tiene disponible, pero igualmente, bueno, se logra el cometido sin muchísimas dificultades. Ahora vamos a lo que sería el desafío de caída. Yo sigo teniendo problemas visuales, visuales realmente para ver. Tenemos que llegar a 3 mil puntos, pero a mí la percepción sí se me, se me desajusta bastante al momento de estarme tirando. Y entonces eso a mí me causa un problema. Entonces yo tengo que poner así, que tenga un clima o que sea de noche. Bueno, en esta ocasión caímos y está lloviendo. Igualmente luego lo pongo de noche porque yo no logro percibir qué tan lejos o qué tan alto están. Para ganar este desafío normalmente se requiere que agarremos 5 de estas florecitas cafés. Entonces hay que tener precaución al momento de quererlas estar tomando. Para que, bueno, no lo tengan que estar repite y repite. Y ahora sí se nota de dónde están cayendo, o sea, dónde podemos comenzar nuestra línea para que no haya problemas. Y como les menciono, ya si está oscuro o si no está de día, realmente la percepción con estas cosas ya las puedo. Ya ahora sí noto la distancia cuando está todamente el día. Honestamente me causa, aparte de molestia visual, eso ya personal, sí me causa cierto conflictillo aquí. Esperemos que no deje de llover para que no se vuelva a oscurecer. Ya saben, no agarren las que parecen manchas y ya se calmó la lluvia por desgracia. Aquí lo que hay que hacer es fijarnos aquí con los alrededores. Cuando terminemos esa línea, aquí en los alrededores ya van a estar las flores, como pueden ver. No importa cuál agarremos primero porque nos va a impulsar, pero sí hay que estar como que apuntando hacia la otra flor. Que es la que vamos a agarrar, como les menciono, tenemos que agarrar 5 para que podamos conseguir los 3000 puntos sin muchísima dificultad. Traten de agarrar también los aritos y traten de estar girando la cámara para estar viendo hacia dónde va a seguir su camino. La cosa, como les menciono aquí, como ya salen muchos colores, a mí me causa conflicto. Pero bueno, aquí ya tenemos otra, como pueden, ya la estamos enfocando, ya la estamos visoreando prácticamente para caer con ella. Y simplemente es comenzarnos a dirigir hacia la misma, no sé, la razón de los colores o esto. Hay que tener en cuenta que esto siempre se está moviendo. Aquí ya no nos impulsa porque pues en teoría ya no hay tantas. Nada más síganse fijando para que ustedes encuentren las últimas. Aquí como pueden ver está esta y está esa que está allá. Traten de, bueno, si ya enfocaron una, vayanse, cásense prácticamente con esa. Aquí podemos agarrar esta y la que está justo abajo de nosotros. Nada más que no los agarre de espalda. Tengan muchísimo, muchísimo en cuenta eso. Si los agarra de espaldas es prácticamente imposible girar si no dan el girito completo. Aquí ya con las 5 prácticamente ya nos podemos tirar. Nada más traten de terminar de caer en el circulín. Aquí nos me faltó obviamente agarrar aritos y lo demás para que, bueno, se pudiera completar. Obviamente si hubiera agarrado todos los arillos, si me hubiera dado los 3000 puntos, que es lo que prácticamente el evento nos está pidiendo. Ah, mira, si nos los dio el multiplicador. Ok, perfecto. Pensé que no me lo iba a conseguir. Y por último, ya saben, tenemos el 20 Hero. También vamos a hacer obviamente el jardín particular o peculiar o no sé cómo se llame. En este caso, el desafío hay que sacar 1800 puntos. Entonces no hay ningún tipo de problema. Como salen ya muchísimas notas, ya va a ser sencillo. Con una pequeña seguidilla que ustedes consigan, esto va a salir sin muchísimos problemas. Como pueden ver, ya los círculos son un poquillo más locos. Entonces esto va a hacernos, pues realmente que si lo estamos jugando el 20 Hero, más veces es nada más por puro desafío. Y ya no porque no pudimos conseguir lo que sería la racha de puntos. Ahí como pueden ver, ya perdí unos puntitos. No se preocupen. En este caso, pues también es el que estoy grabando, me estoy enfocando en el juego y demás. Pero como pueden ver, realmente sale de manera relativamente sencillo, sin muchísimas dificultades. Nada más hay que estar un poquillo atentos. No sé si quieran que termine esto y ya me voy al otro jardín particular. Pero bueno, directamente como pueden ver, o sea, salen. O sea, aunque le estemos errando, le estoy errando también a propósito porque sí me estresa un poquillo. Pero los 1800 puntos no hay mucha dificultad al momento de estarlos pudiendo conseguir. Nada más hay que hilar uno que otro campillo de fuerza. Hay que fijarnos mucho, aquí es donde los ojos se les pueden volver viscos. Nada más porque de repente aparecen unos que están sincronizados con el de la izquierda y demás. Pero como pueden ver, la canción al ser más dinámica, nos da más racha de puntos. Y entonces la meta se consigue de cierta manera rápido y fácil. Aquí ya no sé ni por qué empecé de nuevo. Pero vamos al último desafío, que es donde vamos a tener que conseguir nuestros pequeños logros. A ver, yo no le puse eso. Ok, ahí está. En este caso, la parte quizá más complicada es lo de las burbujas. En esta ocasión salieron desafíos más sencillos que no nos van a costar trabajo. Como vienen estos... ¡Ay, megarchuls! Son estos los que salen acá en el jardín donde estamos. ¡Ay, ay, ay! Nos van a salir de estos la gilichul, rey de los gilichuls. Son estos los que nos van a estar saliendo. Son de piedra. Entonces, tráiganse un personaje con Claymore o si pueden, bueno, la reacción elemental de Electro con fuego. Y de esta manera la van a poder librar, pues, de cierta manera fácil y sencillo. Nada más hay que fijarse cuáles son los desafíos. Y tal, los checos, no se preocupen. Ya prácticamente nos acabamos. Me faltó el de las burbujas, que eso es lo que más trabajo puede llegar a costar a punto. Porque de repente me trolea el juego. No sé por qué razón. Esto posiblemente no sé si solamente me pase a mí o a todos. Y es que cuando yo estoy en el jardín, me pasa que se mueven diferente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nos dice... Completa el jardín y evita todas el efecto negativo de glacia floral. ¿Ok? Estas son las que están lloviendo, que no agarremos ninguna roja. En este caso lo de las burbujas son los dos. Sale al principio y al final puede salirnos. En este caso es que los esquivemos. Con el 180 segundos es en menos de 2 minutos. Es rápido. Y posteriormente más de 80 puntos se consigue rápidamente en el reto de esquivar. Vamos directamente a hacerlo para que ustedes puedan observarlo. Y no tengamos ningún tipo de problema al momento de estar haciendo esta fase. ¿Ok? Vamos a seleccionar. No sé cómo es jugarlo con alguien, chicos. Lamentablemente. Vamos a empezar a ver si nos sale alguno de estos desafíos. Tienen que pasarlo. O sea, una vez que completen el desafío tienen que acabar toda la fase. Aparte de que la tienen que acabar varias veces. Ya saben, para obtener todos los tickets disponibles. Hasta que se acaben. El día de hoy aparecieron 1.200. Entonces tengan muchísima precaución en eso. Lo de las burbujas ya cambia. Puede salirnos al inicio o puede salirnos al final. En esta ocasión me apareció lo de evitar el suelo. No me apareció lo de la lluvia. Entonces lo de la lluvia puede aparecer al final. Ya saben, esto cambia. Aquí me apareció, como les menciono, lo de... Lo de ya... Ay, Dios. Lo de que las flores llueven. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones nada más. Y bueno, aquí ya saben, se tienen que caer y lo pueden... De hecho, aquí se puede acabar muy rápido en los 180 segundos. Por el simple y ya no hecho de que, bueno... Es solo un camino y prácticamente es entrar y hacerlo. O sea, no tiene, a mi punto de vista, tanta dificultad. Bueno, aquí ya me caí. Ya no recordé cómo era la seguidilla de esto. Pero aún así cayéndonos va a salir esto sin ningún tipo de problema. Vamos a ir a otra vez al camino. Y sí, ya vi por qué me caí. Porque era acá. Mira. No los conté bien y no salió bien este desafío. Pero no importa, se nos quita 5 puntos y eso. Y este puede funcionarnos perfectamente para el terminarlo en menos de 180 segundos. Es súper rápido, como pueden ver el camino. Aquí nos puede salir el que ustedes quieran. Pero bueno, me salió este, el de esquivar el proyectil. Si no han hecho el desafío anterior, aquí les puede servir. Que no les tiene que tocar nada de eso. Si ya lo hicieron, no se preocupen. En este caso, pues simplemente traten de recoger la mayor cantidad de florecitas. Para tratar de subir o conseguir lo que serían los desafíos. Esto se puede esquivar, ya estaba viendo. Aparte de hacer el dash, también se puede esquivar brincándolos. O sea, tú brincas y no te dan. Nada más obviamente hay que brincar lejos de su silla. Simplemente así se va haciendo. Este está de cierta manera sencillo. Nada más que ahora los cubitos que salen son de agua, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está el problema. Como pueden ver, brincando se libran. Fíjense dónde están las florecitas. Ese es el chiste de esto. También con el dash pueden esquivar este tipo de situaciones. O sea, la explosión. Pero por ejemplo, ahí sí, aunque hagan el dash y la explosión les da. El desafío del día de antier, anti-antier. No se los va a contar. O sea, sí, literalmente ahí sí tienen que esquivar absolutamente, absolutamente todo. Para que salga. Qué bueno que me salió para que también checaran eso. Y tienen que prácticamente no darles. Porque esas explotan. Y si explotan, pues realmente ahí está el problema. Esto también lo esquivan con el dash. Pues nada más que no sé si sí los estén activando o no. Yo mejor preferiría, si quiero hacer el desafío, estarlos brincando. De brinca la cuerita. Y al final esperemos que nos salga, no sé si el de la lluvia o el de las burbujas. El de las burbujas es como les menciono, sin que les toque absolutamente nada. Y si nos sale el de la lluvia, pues tienen que evitar las florecitas, las que son rojitas para que nos cuente. Pero tienen que acabar todo. O sea, después de que lo hacen, después de que hacen todo esto, tienen que acabar la fase. Si ustedes hacen perfecto, o sea, que no los tocan las burbujas y eso. Y no terminan la fase, o sea, se salen. No les va a contar. Este se supone que sería el nuevo de las burbujas. Que es más difícil en teoría porque son cinco caminos. Aquí de repente, como les menciono, o sea, yo no siento que el personaje ahorita ya se mueve un poquito mejor. Pero siento que no esquiva de buena forma. Aquí se pueden quedar esperando para que, bueno, estas burbujas luego, luego no los troleen. O sea, literalmente. Y posteriormente ya nada más van esquivando. Les van a salir las flores. Si quieren las agarran, si no las agarran. Recuerden que por pasar la fase ya les está de cierta manera aumentando lo que sería la fecundación. O lo que dice en la parte de arriba. Por ejemplo, aquí nos podemos esperar. No había visto esto. No, ya me agarró la flor. Yo pensé que sí me podía quedar ahí. Ok, también con el dash se pueden esquivar las burbujas. Pero bueno, no salió en esta ocasión. Sorry, chicos. Pero igualmente para que ustedes vean el enemigo final. Pensé que me podía quedar ahí. O sea, quería explorar la fase con ustedes. Entonces, vamos directamente ya con el enemigo final. Igualmente se consiguen los puntajes. Ojalá me hubiera salido para no tener que regresar a hacer las fases. Pero igualmente las tenemos que hacer varias veces. Entonces, nada más es fijarse en lo que tenemos que hacer. Para que esto salga pues de muy buena manera. Entonces, aquí salen los reis. Que eran la gorrachul. Yo recuerdo que ya les cambian el nombre. O sea, les cambian el nombre. De por si me tardan a prendérselos. Y luego les cambian el nombre. Se me hace injusto. Honestamente a mí se me hace la cosa más injusta del mundo. Que este tipo de situaciones estén pasando, ¿verdad? Pero bueno. Simplemente tráiganse a sus personajes. O sea, como les menciono. Si traen fuego y electro les va a ayudar. Porque estos como los avientan hacia atrás. Bueno, al momento de estar haciendo la reacción. Bueno, va a ser más sencillo. También pueden usar al personaje que ustedes quieran. No, yo no... Dudo que ustedes se lo puedan pasar de incluso de manera más fácil. Y sin muchísimos problemas. Aquí, bueno. Obviamente, Xiao nos hace toda la chamba. Todo el trabajín. Porque estos solitos se van juntando ahí. ¡Berrera! ¡Eda, berrera! Muerto. Muerte. Ahí está. Listo y completado, chicos. Están los cupones. Ya saben. No olviden hacer las veces suficientes para obtener todos los cupones. Pero bueno. Creo que al momento no hay mucho más que agregar. Ya saben. Espero que el video les haya gustado. Los tips que les estoy dando les funcionen de buena manera. Para que puedan hacer esto de manera más fácil. Excepto el de la caída. El de la caída sí me deja ciego y esas cosas. Pero bueno. Creo que al momento pues nos vemos para la prox. Ya saben. Chau, 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 chau. Y pase, hagan esto más veces. Para que puedan canjear prácticamente todas las recompensas. Entonces, ahora sí. Nos vemos. Los guardianes del universo. Al triunfar el mal. Sin dudar los salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del zodiaco. Cuando lanzan sus ataques.